Bueno y el foro APEC 2016 será transmitido en directo a todo el Perú gracias al despliegue de equipos de última generación que TV Perú ha instalado en la sede de este evento al que asistirán líderes, empresarios e inversionistas de 21 importantes economías del mundo. Una vez más TV Perú estará presente en un evento que marcará nuestra historia. TV Perú estará a cargo de la transmisión oficial del foro de cooperación económica hacia Pacífico APEC 2016 que llevará una señal limpia y de calidad para el Perú y el mundo. Nosotros somos la señal oficial y la vamos a distribuir en nuestro pool de televisión y todos los canales locales así como las emisiones de radio y las agentes nacionales van a poder tomar la señal de nuestra sede central y distribuirla también a sus locales. Son 40 cadenas de cámaras instaladas en el Centro de Convenciones de Lima y Museo de la Nación para la transmisión de las reuniones que mantendrán las 21 economías más importantes del mundo. Se utilizarán equipos de última tecnología interconectados vía fibra óptica así como cámaras inalámbricas para la libre cobertura de las incidencias además de la instalación de unidades móviles. Tenemos personal permanente, aproximadamente 150 personas, distribuidos en diversas locaciones porque hay actividades simultáneas que se van a llevar a cabo. Tenemos cobertura en el grupo número 8, la llegada de los jefes de Estado y presidentes. En el Centro de Convenciones donde es el lugar donde se van a llegar las reuniones de los presidentes. Así también tenemos desplazamiento en el Parque Lanzago donde se va a llegar la cena de gala, entre otros puntos. El personal técnico, operativo y periodístico llevará a sus hogares este importante foro que se realizará del 14 al 20 de noviembre.